Combinación Latina es una compañía de danza de la ciudad de Barranquilla, quien por estos días se estará presentando en San Gil para dar a conocer el gran talento por el baile con el que cuenta cada uno de sus integrantes. La compañía se llama Combinación Latina, fue fundada en el año 2016 en la ciudad de Barranquilla por Manuel Parejo, que es su director artístico. Nace de la idea de unos grupos de jóvenes que quisieron unirse para a través de la cultura buscar fortalecer los valores, los principios que se dan a través de esta disciplina como lo es la danza. En su trayectoria han participado durante todos estos años en el Carnaval de Barranquilla, han hecho parte de la coronación de la Reina del Carnaval de Barranquilla, que como tú sabes bien, llaman a las mejores compañías de la ciudad para que hagan parte de esa gala, lo que nos causa mucho honor. Fuera de eso, hemos viajado por diferentes regiones de Colombia, hemos estado en Norte de Santander, en Cundinamarca, Antioquia, en casi todas las regiones de Colombia y pues ahora tenemos la oportunidad de estar en esta bella y hermosa región como lo es San Gil. Esta agrupación ha tenido la fortuna de ganar en varias ocasiones el Congo de Oro en el Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla, al igual que han sido invitados a participar en diversos festivales de baile del país. Tenemos una compañía que se llama Colombia Baila, donde manejamos las danzas de las diferentes regiones de Colombia, desde el Meta hasta la Guajira, entonces tenemos disciplinas como el Joropo, la Carranga, la Yona de la Guajira, la Cumbia, la Puya, el Mapalé, los diferentes folclores, con compañías de cada una de las diferentes regiones, docentes que se han capacitado en el tema y que se han destacado en cada una de sus regiones, como quien dice la Selección Colombia de la Danza. En esta oportunidad traemos salsa de cabaret. La presentación de esta agrupación en San Gil se realizará el próximo domingo 28 de noviembre, a partir de las 7 de la noche, en la Sala de Teatro Montebrujas. Van a tener la oportunidad de ver un poco de Cha Cha Cha, y el show central, que es el Showtime, de verdad un show espectacular, hecho pensando en la gente de San Gil, en un espectáculo que les guste, donde van a tener la oportunidad de aprender un poco de la diferencia de la salsa. Recuerden que también Cali se predomina por ser la ciudad capital de la salsa, pero nosotros los barranquilleros también tenemos ese sabor, ese swing, y lo vamos a demostrar este domingo con una gala espectacular que no se pueden perder.